Julio de 2023 se confirma como el mes más caluroso registrado hasta la fecha. Según datos del Observatorio Europeo Copérnicus, el mes pasado la temperatura fue 0,33 grados Celsius más que el récord anterior, registrado en julio de 2019. Los océanos también son víctimas del fenómeno. Las temperaturas registradas en la superficie marítima son más altas de lo habitual desde abril y los niveles registrados en julio no tienen precedentes. Durante todo el mes, la temperatura en la superficie marítima estuvo 0,51 grados Celsius por encima de la media. Copérnicus también indicó que el hielo marino antártico alcanzó su nivel más bajo en un mes de julio desde el inicio de las observaciones satelitales. Según el servicio, estos récords tienen consecuencias nefastas para las poblaciones y el planeta que están expuestos a fenómenos más extremos, frecuentes e intensos. Julio estuvo marcado por olas de calor e incendios en todo el mundo, con temperaturas medias en la atmósfera un 0,72 grados Celsius más altas que las medias para este mes entre 1991 y 2020. El año 2023 es el tercero más cálido hasta el momento y los científicos esperan un final de año relativamente cálido por el desarrollo del fenómeno climático del niño.